Hola, os voy a explicar cómo utilizar Google Earth para hacer un viaje por todas las unidades del modelado en geografía. Bien, lo primero de todos es que cuando buscamos Google Earth vamos a coger la versión online. Le damos a ejecutar a Google Earth y nosotros tenemos ya dentro del Google Earth, hemos hecho un proyecto para que veáis como un ejemplo y luego cómo se hace ese ejemplo. Bien, en principio he puesto mi georuta y veis que os aparecen varias opciones aquí. Estos son todas las rutas que vamos a hacer. Os voy a enseñar dándole a presentación. Veis que le he dado aquí en la opción de este icono que es el de proyectos. Vamos a ver qué es lo que os quiero pedir y que siguiendo acordaros siempre la hoja de ruta que os he puesto los pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la presentación, ponéis el título, ponéis vuestro nombre, apellidos y veis aquí abajo es cómo se van pasando. Os he cogido, por ejemplo, en concreto el área Cariza, pero ¿podríamos coger cualquier otra? Pues sí, perfectamente. Con que tuviera un orden y siguiera sobre todo lo que os he ido pidiendo, pues es suficiente. Entonces, ponemos una imagen y luego los modelados Carizos. Entonces, encontramos estas formaciones Carizas como consecuencia de la era terciaria en donde emergieron los sedimentos Carizos que habían sido depositados en esta zona fruto del periodo de calma orogénica de la era secundaria. Muy bien, una explicación breve de por qué están ahí esos sedimentos Carizos o por qué el paisaje hace esas formas. Bien, y entonces lo primero que, el primero que hemos escogido es lapiaces. Lo tenéis ahí. Entonces, por ejemplo, en estos lapiaces de Peña Cabarga. Muy bien, aquí podemos dar, dando la opción 2D y 3D, nos permite al activarlo, girarlo, incluso nos podemos ir desde a... Y entonces vemos dónde está situado. Con la orientación norte-sur de aquí, lo podemos situar y vemos que estamos en la cordillera Cantábrica. Lo veis al lado del mar. ¿Vale? Al lado del mar. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es toda la zona de lo que es la garganta del Cariz, ¿vale? En principio he cogido Caín de Baldeón porque es el pueblo desde donde va a lanzar, donde vais a ver mejor la ruta del Cariz. Y entonces me he metido, he cogido varios puntos. Como es una garganta, y quiero daros la sensación, ¿veis? Ahora cuando le damos, he cogido este primer punto, este segundo, le volvemos a dar, ¿veis cómo vamos avanzando? He cogido otro punto, y es como vamos avanzando por dentro, ¿vale? Esto es lo que podéis, incluso lo podéis ir girando para ver dónde estamos. Estos son diferentes vistas, ¿veis? Y esta es una vista de donde se ve muy bien la garganta, en este caso la garganta del Cariz. Muy bien. Después de ver la garganta hemos cogido lapiaces, gargantas. Nos vamos a buscar otro punto, que es el punto más alto del sistema, en este caso la cordillera Cantábrica, que era Torre Cerredo. Le vamos a dar 2D y 3D para que lo veáis, la verdad es que es espectacular, ¿vale? Tenéis ahí el naranjo de Bulnes, y vamos a saltar al siguiente punto. El siguiente punto es otro de los elementos que teníais que buscar, que son lo que se llaman las dolinas o torcas. Entonces, lo interesante de todo esto, veis aquí, aquí se ven muy bien las torcas o dolinas, que son todas estas que veis aquí, ¿eh? Que son sobre todo formaciones kársticas, aunque también los yesos son capaces de formar estas dolinas, que se ven muy bien. Y veis aquí, por ejemplo, el paisaje de las... y hay una referencia, y nos vamos a la Wikipedia donde nos lo explica. Veis, aquí se ve muy bien en esta foto, y nos explica esto, la situación de las dolinas o torcas, ¿eh? Torcas o dolinas, también llamados. Volvemos aquí, y ya esta sería lo que sería un ejemplo de lo que tenéis que vosotros hacer con cada uno, cada uno de los... de las unidades de modelado, los tipos de modelado. Bien. Bien, ahora entramos en el Google Earth. Nos vamos, para empezar a hacerlo, a proyectos, y vamos a crear un nuevo proyecto. Veis aquí que pone crear proyecto en Google Drive. Pues lo creamos en Google Drive. Acordaros que siempre hay que entrar con una cuenta vuestra, tipo Gmail, para poderlo, porque si no, no se quedan grabados. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, un elemento nuevo. Primero vamos a ponerle el título, ¿vale? El título es importante. Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, georuta, y ponemos el nombre del alumno. Nombre del alumno. Ya está. Y la clase, clase, y la clase. Y ya está. Perfecto. Le daríamos a un nuevo elemento. Vamos a ver. Siguiendo vuestra hoja de ruta, por ejemplo, en las áreas caliza, lo primero que podríamos poner, pues sería primero una diapositiva en pantalla completa, que sería área caliza. Área caliza. Bien. Aquí pondríais, si queréis, una descripción y podéis buscar una foto. Esto está muy bien porque, por ejemplo, en búsquedas aquí en Google, podéis dar, por ejemplo, podéis poner paisaje calizo. Paisaje calizo. Y entonces dentro del paisaje calizo, pues buscáis uno, por ejemplo, este. Imaginaos que este es el paisaje calizo. Le damos a seleccionar y ya tenéis la foto. Vamos aquí abajo. Le podéis dar más cosas, pero bueno, se queda ahí. Por ejemplo, este paisaje calizo. Vale. No vamos a entrar. Podríais poner más cositas. Bueno, altitud, longitud, establecer valores, pero no hace falta. Bien. Después de esto ya hemos puesto lo que es el área. Y ahora, por ejemplo, agregaríamos lo que se llamaría otra nueva diapositiva, pero esta vez lo que vamos a llamar es, por ejemplo, modelados calizos. Y entonces aquí ponemos la descripción. Estos modelados calizos, por ejemplo, estos modelados calizos que se presentan a continuación son fruto de la orogenia, tal, 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 la que sea. Lo explicáis brevemente y ya está. Bien, ahora vamos a poner el siguiente punto. El siguiente punto sería empezar por uno. ¿Qué hago? Pues muy fácil. Me voy a Google e imaginaros el primero era Lapiazes. Y busco en Google Lapiazes Costa Cantábrica. Y me sale Cabarga es un macizo antiguo, tal, macizo calizo. La disolución de la caliza es un gran Lapiaz. Entonces, interesante, me voy y me voy aquí. Y entonces, lo interesante de todo esto es que encima me viene una dirección. Vale, perfecto. Le doy y lo que hago es copiarla. La selecciono. Botón derecho, copiar. ¿Y dónde me voy? A mi Google. A mi Google. Este es el que tengo yo aquí. Y entonces, ¿qué hago? Ah, muy interesante. Le doy aquí a buscar. Le doy a pegar. Le doy a enter. Y me busca automáticamente esta dirección. Vale, perfecto. Y ahí, ah, qué interesante. Mira. Perfecto. Entonces, doy la casualidad que hago un zoom y ahí se ven muy bien los Lapiazes. ¡Uy, qué bien se ven los Lapiazes! ¿Qué hago? Marcarlo en este puntito de aquí. ¿Veis que tiene...? Vale, lo marcas y le das ahí a marcar. Y le das, por ejemplo, añadir al proyecto. Vale, lo añades al proyecto. Y le pones, en vez de nombrar el sitio este, lo pongo Lapiazes, Lapiazes, Peña Cabarga. Ya está. Lapiazes, Lapiazes, Peña Cabarga. Ya lo tienes. ¿Vale? Lo mismo. Ya tienes el primer punto. Vamos a añadir un segundo punto. Y el segundo punto, por ejemplo, era lo de las gargantas. En este momento, lo que he hecho es buscar gargantas. Como conozco la del Cares, podéis poner oces, imaginaos la del Duratón, cualquier otra. Todo eso, ¿dónde lo sacáis? Muy fácil. Pues lo encontráis ¿dónde? Pues lo encontráis en Internet, en el libro. En el libro viene un montón de ejemplos. Yo me iría primero al libro porque va como más detallado, porque Internet os puede despistar. Vale, imaginaros aquí la ruta del Cares. Me viene. Perfecto. Está en Baldeón, tal, tal, tal. ¿Veis? Aquí os vienen fotos. Y entonces lo que podéis hacer directamente, muchas veces, es coger el Google y decir, oye, vamos a añadir un nuevo elemento. Buscar un sitio para añadir. Vamos a ver. Ruta del Cares. Ruta del Cares. Anda. Me sale. Ahí salen varias opciones. Senderismo. Y me manda a la ruta del Cares. Y dices, la ruta del Cares. Perfecto. Pues ya está. Voy a añadirla directamente al proyecto. Vale. La añado. Ruta del Cares. Calizo. O Caliza. Vale. Perfecto. La guardo a mi georuta. Vale. Y lo que hago es, vamos a ir hasta allí. Aquí te cuentan más cositas, como podéis ver. Pero no. Me interesa ir hasta ahí. Vamos a darle un momento ahí hasta la ruta del Cares. Y lo que vamos a hacer es ampliarlo. Y entonces, dentro de la ruta del Cares, como a mí me parece que es espectacular, porque no lo vamos a ver mejor, vamos haciendo un zoom, quitamos esto de aquí, y entonces en este paisaje, lo veis ahí, por ejemplo, veis la ruta del Cares, ruta del Cares, y aquí, veis, aquí tenéis toda la ruta del Cares. Y entonces, os metéis, por ejemplo, le vais a dar a este punto. Y digo, ah, qué interesante, voy a añadirlo, este punto. Y entonces, Cares. Y lo podéis añadir. Y entonces, ¿para qué? Para que vaya haciendo ese recorrido. ¿Vale? Y así con todo. Es decir, por ejemplo, el siguiente punto son las dolinas. Bueno, pues tenéis que hacer lo mismo con las dolinas o torcas. En este caso he encontrado esta, torcas de los palancares, directamente. Lo que hago es copiar, buscar, y todo eso. Lo mismo. Busco nuevo elemento, buscar, lo marco, lo pego, y ya está. Le doy. Y automáticamente me manda a las torcas de los palancares. Que encima se ven fenomenal, y lo añado. Le doy a guardar. Bueno, y ya lo tenéis. ¿Cómo se ve todo el proceso entero? Muy fácil. Le damos a Aria Caliza. ¿Lo veis? Y esta es la presentación que os va a tocar. ¿Veis? Y esta sería la presentación. ¿Vale? La primera imagen. ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo? Bueno, pues le voy dando a presentación. Y ya te va apareciendo. ¿Lo veis? Pues al darle modelados carizos, tal. Y va yéndose a cada uno de los lugares. ¿Lo veis? La Piaces, Peña Cabarga, ¿veis? Con Cares, y así con cada uno de ellos. Y por último, imaginaros que hemos terminado de ver la presentación. ¿Cómo la compartimos? Pues le damos aquí a compartir proyecto. Y en compartir proyecto, esto es súper importante. ¿Para qué? Hay que cambiarlo, ¿no? La opción. Porque si le has restringido, cambiar a cualquier persona con enlace. ¿A quién? A cualquier. Cualquier usuario con este enlace puede verlo. Solo lectura. Lo copias. ¿Veis? Copiar enlace. Ya lo ha copiado memoria. ¿Vale? ¿Y dónde vamos a pegar este enlace? Bueno, pues en nuestra tarea de Teams. Y ya está. Ya lo tenéis. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme.